Hola mis queridos amigos, gracias por estar aquí nuevamente en nuestra cita diaria, también gracias a todos ustedes por sus positivos comentarios, recuerden que a través de estos entre todos nos podemos apoyar. Muy bien, vamos al tema de hoy. La ansiedad y el estrés son los desequilibrios más frecuentes a los cuales tendremos tarde o temprano que enfrentar con todo nuestro valor, sabiduría e inteligencia emocional. Siempre existirá una cuota promedio necesaria de ansiedad y estrés, pues nos permiten estar alerta ante las circunstancias de la vida. Pero las cosas empiezan a complicar cuando perdemos el control y la ansiedad y el estrés dominan nuestras decisiones y comportamientos diarios. Y una de las alternativas terapéuticas más poderosas para que esto no suceda está en los decretos positivos. Recuerden, la mente se surte con los pensamientos que tú eliges y con la actitud que pongas en ellos. Ya hemos dicho que un pensamiento negativo es tan fuerte que debemos interponer o contrarrestar cinco positivos para nivelar las cargas y que así pueda desaparecer conscientemente. Un decreto positivo es una orden altamente poderosa que tú le das no sólo a la mente, sino a toda la bioquímica de tu cuerpo. Por ello, un decreto realizado con amor, disciplina y con la emoción correspondiente surte resultados milagrosos. Pero nada de esto sucederá si no lo crees desde lo más profundo de tu ser. Entonces en la siguiente meditación te voy a apoyar para que la ansiedad y el estrés puedan estar fuera de ti, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Aunque cierto nivel de estrés es necesario para nuestra supervivencia y desarrollo de nuestras actividades, sus altos niveles fuera de control, terminan afectando el bienestar de tu cuerpo físico y energético. El universo te trajo por sincronía divina y perfecta, porque tu paz necesita ser recuperada, tu armonía es vital para que vuelvas a sonreír, la tranquilidad es importante para tu alma, y el amor mágico espera por ti. El universo te trajo por sincronía divina y perfecta, porque tu paz necesita ser recuperada, tu armonía es vital para que vuelvas a sonreír, la tranquilidad es importante para tu alma, y el amor mágico espera por ti. Vamos a realizar un inolvidable viaje de paz, armonía, tranquilidad y amor. Porque no se trata de pensar y entender, se trata de sentir, sentir desde lo más profundo de tu ser. ¿Vale la pena estar estresado, con un cuerpo adolorido, lleno de desarmonía o a punto de un colapso, si la vida es tan infinitamente corta, y depende de ti aprovecharla al máximo? Recuerda, la meditación es ante todo focalizar la atención. Ya lo hemos hecho centrando dicha atención en la respiración profunda, y sintiendo, desde lo más profundo de tu ser, unos pensamientos clave, que te armonizan y te dan paz. Te invito a este viaje maravilloso, una meditación guiada, para disminuir el estrés que padeces. Sintiendo y amando la vida en todos sus aspectos, y valorando lo que realmente importa. Mientras respiras profundamente, irás amando tu vida y la de los demás. Lograrás en todo tu ser físico y energético, armonía, paz, tranquilidad, y equilibrio positivo. No realices esta meditación, mientras conduces tu automóvil. Te sugiero que tomes un poco de agua, y adoptes una posición cómoda, en un lugar abierto y agradable. Mantener la espalda recta y erguida te ayudará. Cierra tus ojos plácidamente. Suéltate. Suéltate. Y relaja tu cuerpo. Suéltate. Suéltate. Y relaja tu cuerpo. Suéltate. Suéltate, suéltate, y relaja tu cuerpo, suéltate. Vamos a focalizar inicialmente la atención en la respiración, pero, poco a poco y de manera consciente, llegarán a ti mensajes inspiradores que se relacionan con la meditación de hoy. Es decir, que a pesar de tu estrés causado por el descontrol en tus emociones, y por las situaciones difíciles que enfrentas, la vida sigue siendo mágicamente maravillosa. Predispone tu espíritu. Simplemente, respira, respira, respira profundamente. Inhala, y exhala el aire desde tu nariz. Toma conciencia de tu respiración. Inhalando, y exhalando lenta pero profundamente. Vamos a hacerlo. Inhala el aire profundamente. Manténlo unos segundos. Unos segundos. Exhala el aire. Exhala el aire lentamente. Inhala el aire profundamente. Manténlo unos segundos. Inhala el aire profundamente. Inhala. Inhala el aire profundamente. Inhala el aire profundamente. Mi razón y verdad es una sola. Vivir felizmente. Mi razón y verdad es una sola. Vivir felizmente. Mi razón y verdad es una sola. Vivir felizmente. Inhala el aire profundamente. Manténlo unos segundos. Exhala lentamente. Sigue respirando conscientemente y abre tu corazón. Cada ser humano tiene su nivel de amor e ignorancia. Mi ser tiene su nivel de amor e ignorancia. Por ello me perdono y perdono. Por ello me perdono y perdono a los demás. Por ello me perdono y perdono. Por ello me perdono y perdono a los demás. Y me libero. Prefiero el amor. Y me libero. Prefiero el amor. Y me libero. Tengo la posibilidad de escoger lo mejor para mi vida. Todo lo que viene a mí. Todo lo que viene a mí hace parte del aprendizaje. Elijo lo positivo. Me libero. Elijo lo positivo. Me libero de lo negativo. Elijo lo positivo. Me libero de lo negativo. Me libero de lo negativo. Elijo lo positivo. Me libero de lo negativo. Siente como todo tu cuerpo físico y energético se está transformando. Paz y armonía. Siente como todo tu cuerpo físico y energético se está transformando. Paz y armonía. Siente como todo tu cuerpo físico y energético se está transformando. Paz y armonía. Paz y armonía. Hoy me miro al espejo para conocerme más y así construir una mejor versión de mí. Hoy me miro al espejo para conocerme más y así construir una mejor versión de mí. Hoy me miro al espejo para conocerme más y así construir una mejor versión de mí. Paz y armonía. 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 A pesar de aquellas circunstancias que me quitaron la tranquilidad, la vida es mágicamente maravillosa. A pesar de aquellas circunstancias que me quitaron la tranquilidad, la vida es mágicamente maravillosa. La vida es mágicamente maravillosa. La vida es mágicamente maravillosa. La vida es mágica. Amén. Ha sido importante para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Te invito a que te suscribas al canal y lo sugieras a tus contactos y conocidos. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Tu comentario es de gran valor, pues así podemos interactuar. Si deseas una consulta personal, sugerir un tema o te nace realizar una donación voluntaria, puedes escribir al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail punto com. Te responderé lo antes posible. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias. 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 Gracias.